La Liga Pro los recursos porque Gol TV no les está contiendo. Ya, pero Roberto Mar. Entiendo que si ahora se comprometieron a aquello, sabrá Dios de dónde lo sacan. No tengo idea cuál será la cuota salarial de la Liga Pro. Mal no deben ganar en la Liga Pro. Me refiero a los funcionarios. El presidente gana 20 mil. 18 mil dólares. ¿Sí? Sí. 18 mil gana. No sería nada raro que más menos, o sea, no sé cuánta gente más haya y ganen una buena plata. Tal vez están haciendo un buen trabajo. ¿Esos están pagos? No conozco. Habría que preguntar. Esos están pagos porque si el presidente de la Liga Pro que gana 20 mil, ojo, con cinco meses se hace 100. Les deben un millón. El 10% se paga con cinco meses de valor. La lógica me diría que no. Pero que aseguro que están pagados. Yo no sé, Roberto Carlos, porque hay clubes que no cobran cuatro meses. Usted sabe cómo son acá. Ah, no. Usted sabe cómo son acá. Para las gestiones de la Liga Pro se destinó de todo porque todo sale del mismo árbol. Todo sale del mismo árbol. Alias Gol TV. Todo sale de Gol TV. Mañana Gol TV se va. Cejo. Para la Liga Pro que es la gran infraestructura y todo. Para la creación de la Liga Pro se destinó de los, recuerdo que eran 25 millones, me parece que se pagaba en el primer año, estuvo aumentando. Un millón es para la Liga Pro. Para todo lo que compete a gastos. Para el manejo, administración, etcétera, etcétera. Entonces ese también es un dinero que ya está destinado y que obviamente va a ir a donde corresponde. Ahora, si no paga eso, ¿usted cree que de dónde cobra? Lo que pasa es que el Gol TV no paga una, no dice, esta es la plata de los árbitros. No. Este es un pago. Este es un pago y usted reparte entre los equipos. Usted puede decir, mire, primero es la Liga Pro. Luego son los clubes. Y luego son los árbitros. Finales es 11 contra 11. Al Santos. Sí, pero este es el rival, ojo, ojo. A ver. Santos era finalista de la Copa Libertadores. Bonito y todo lo que quieran, pero este es el rival más difícil con el que Barcelona va a jugar en la Copa Libertadores de América. Es obvio, porque es una semifinal, ¿no es cierto? Es el rival más difícil con el que se va a encontrar en esta Copa Libertadores de América. Pero yo sí creo que Barcelona tiene posibilidades de pelear. No, no, las tiene. Hoy a propósito en Barcelona regresó Pineda. Que eso es bueno. Sí, ya está. Está ya en los entrenamientos Mario Pineda. Barcelona no es el favorito, ni de lejos, ni de lejos. Sería una sorpresa, ojo, que se entienda bien, para el continente sería una sorpresa que pase Barcelona. Obviamente, ¿qué es lo que queremos todos acá en Ecuador? Que Barcelona llegue a la final. El Mundial del Clubes llama al campeón de cada confederación. Más el representante del país anfitrión. ¿Ok? Listo. Que normalmente suele salir del campeón del torneo local. Así es. Si juega en Japón. ¿A qué en Brasil han dicho que si es que es así va el campeón de la Copa Brasil? No, 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 no. No es lo que ellos dicen. Es lo que dice la FIFA. ¿Y qué dice la FIFA, perdón, en relación al fútbol brasileño? No en relación al fútbol brasileño, en relación al Mundial de Clubes. Pero la confederación brasileña debe decir, va el campeón de la Copa Brasil, el del brasilerao, o lo que ellos quieran, pues Sebastián. Espérese, espérese. Bueno, sí, puede determinar Brasil eso. Claro, ¿por qué no? Sí, puede determinarlo. ¿Qué sería injusto para el campeón de la Copa Libertadores en caso de que sea brasileño? Claro, porque el tema es ahí, el tema es ahí, no es como usted dice. Las confederaciones envían a su ganador del torneo como Libertadores y Champions que existe en las diferentes confederaciones. El país anfitrión pone a su representante, como bien dice Roberto Omar, puede ser el ganador del torneo local o lo que sea. Sin embargo, sin embargo, esta posibilidad de que Barcelona ingrese, digamos, en una segunda forma, porque la primera sería ganar a la Libertadores, que también lo puede hacer, pero en una segunda forma es considerando que Brasil va a tener un ganador, pues. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro serán ganadores de la Copa. Claro. Y suponiendo que Barcelona no lo hace, entonces dicen, listo, el de la Libertadores, el representante, es Brasil. Ok, pero va a ser en Brasil. Claro. Entonces ya Brasil no puede darme otro representante. Pero medio peleado el tema, yo quisiera ver. ¿Cómo medio peleado? Yo quisiera ver. Porque a ver. Yo creo que el que mayor, el que mayor. A ver, en dónde, déjale, ¿dónde ha pasado? Le voy a decir. No, pero es que vio, así es. Pero yo creo que el que mayor derecho tiene que ir. El de la Copa Libertadores. El de la Copa Libertadores. Porque son campeones de las confederaciones. Correcto. Pero no por eso le vas a dejar fuera al anfitrión. Pero es que el anfitrión ya está representado. Bueno, pero es el anfitrión. Pero está representado. A mí me parece que es el anfitrión. No, no, no. A ver, a ver, definamos. El anfitrión está representado. Si un brasileño sale campeón de la Libertadores. Ellos tienen el derecho. Ellos no les pueden quitar. Y ya está representado Brasil. Claro. O sea, gana Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Cualquiera. De los tres. Espérate. Gana cualquiera de ellos. Ya Brasil está representado. O sea, ahí hay un equipo con bandera brasilera. Sí, sí. Pero es que Brasil tiene... Bueno, tienes razón. Lo que pasa ahí no es un problema de Brasil. No, pero es peleable. No, es un problema de la FIFA. Porque tiene que completar el número de participantes. Porque este torneo requiere un número de participantes exactos. ¿Y esto es para el próximo año? No, este año. Ya les dije. Si no, ¿por qué estamos hablando? No, es que está Flamengo. No, la celebración de este torneo. Sí, sí. Porque Japón dijo... No, no. Y una pregunta, porque yo en este tema no me he metido mucho, porque la gente se ilusiona demasiado a veces. ¿Es la única opción Brasil? Sí. Hoy por hoy es el... Japón se cayó y se está candidatizando... No Brasil. No Brasil. Porque no se cayó Japón tampoco. Las cosas hay que decirlas bien. Tokio renunció y se está candidatizando Río de Janeiro. Así es. No Brasil. 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 ¡Gracias!